No reprimiré al pueblo Ciudad de México, no Timex, nunca daré la orden a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo, afirmó Andrés Manuel López Obrador al encabezar una de las ceremonias para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El presidente electo realizó un homenaje a las víctimas de la lucha democrática estudiantil que cayeron en ese lugar la tarde del 2 de octubre de ese año, dijo que la mejor manera de homenajear y honrar la memoria de los estudiantes es luchar todos los días por un México con justicia, y garantizar el derecho a la educación y a la salud. Jamás utilizaré la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales, ese es el juramento que nosotros hacemos, no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo, reiteró. El tabasqueño dijo que la próxima administración no acudirá al autoritarismo, y se comprometió a luchar por la justicia para toda la sociedad y las víctimas del pasado, porque el compromiso es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, para buscar la paz y la tranquilidad en el país. Antes de montar una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, expresó que la mejor manera de honrar la memoria de los jóvenes caídos es actuando con humanismo, sin represión, luchando todos los días para que México sea un país con justicia. Se buscará, dijo, garantizar a todo el pueblo el derecho a un salario justo, el derecho a la educación, a todos los satisfactorios básicos, garantizar que nunca jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias y protestas sociales. Acompañado por quienes integrarán el próximo gabinete, López Obrador se refirió a la demanda hecha por el abogado del Comité del 68, Víctor Guerra, de restituir la Fiscalía para los movimientos políticos. Para brindar justicia a las víctimas, la persona que atenderá esa petición será el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Sin embargo, manifestó que se han creado en el pasado muchas fiscalías, dependencias e institutos, que al final de cuentas han servido nada más para tratar de legitimar la corrupción, el autoritarismo, la represión. Entonces ya eso se va a terminar. El gobierno en su conjunto tiene la responsabilidad de garantizar la justicia al pueblo. La palabra guerra la queremos borrar del lenguaje del nuevo gobierno, está ya suprimido el utilizar ese término. Ya no va a haber guerra en México nunca más, dijo el tabasqueño. Recordó que será a finales de octubre dar a conocer cuál será la estrategia de seguridad durante su administración, además de que en próximos días anunciará quiénes serán los próximos secretarios de Marina y de la Defensa Nacional. Ayer mismo, los líderes de las ocho bancadas develaron la inscripción al Movimiento Estudiantil de 1968 en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, durante una sesión solemne para conmemorar el 50 aniversario de los hechos del 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida, gritaron los diputados entre aplausos. También iniciaron la cuenta del 1 al 43 para recordar a los normalistas de Ayotzinapa y reclamar, vivos se los llevaron, vivos los queremos.